Vamos a observarlo desde arriba ahora, la tele sobrevoló la zona del cilindro donde realmente puede apreciarse la magnitud de los daños que se originaron luego de este voraz incendio que devastó, como ustedes veían, sus instalaciones. A consecuencia de las llamas, el techo se desplomó, sumergiendo en escombros casi toda su estructura. Telepunto 12 sobrevolando en estos momentos la ciudad de Montevideo, en este video, concretamente la zona del cilindro municipal, para llevarles a ustedes lo que podemos reseñar literalmente como la imagen de la devastación. Fíjense ustedes, si bien se dice que una imagen parece más que mil palabras, aquí tenemos desde el aire cómo ha quedado el cilindro municipal fruto del devastador incendio que se generó a partir de las 5 de la mañana de este jueves 21 de octubre de 2010, que seguramente va a quedar en la historia por lo negativo que ha significado la destrucción de este verdadero ícono del deporte y también de la sociedad uruguaya, nada menos que el cilindro municipal de Montevideo. Aquí estamos sobrevolando esta zona, conjuntamente con la cámara de Ramiro Pérez, la labor de piloto a cargo de Miguel Inela, en este helicóptero Robinson R44 Astro, volando aproximadamente a unos 300 metros de altura, poquito menos de mil pies, para llevarles a ustedes lo que sin duda va a quedar fijado en modo indeleble en la memoria de todos los uruguayos. Aquí vemos otro ángulo de esta devastación, fíjense ustedes, el techo literalmente desplomado, los escombros que prácticamente han inundado lo que es la parte baja del cilindro municipal, casi no se distingue lo que es la cancha de básquet y las tribunas, simplemente arena, trozos de bloque de cemento, las escalderas que se aprecian parcialmente, las entradas que están literalmente tapadas también por los escombros, y bueno, hay una gran mancha negra que sin duda alguna refleja lo que fue la voracidad de este incendio. ¡Gracias!